Estos son los 28 centros que en este momento están en marcha por un valor total de 100 millones de euros que se sumarán a los 29 que ya tenemos abiertos. Y estamos trabajando ahora en un proceso más inicial que son otros 21 centros de atención primaria. Por lo tanto, en el global de centros de atención primaria hay una arrobación, como ven, muy amplia. Nos preocupan las infraestructuras, nos preocupa la tecnología, nos preocupan las personas y ahora estamos trabajando también, como saben, en las diferentes ofertas de empleo público, estamos trabajando en la consolidación y también en la retención del talento de las personas que van a terminar su especialidad o bien ahora en mayo, que son un número menor, o bien en septiembre, que es una derivación de la terminación del MIR de este año, que en vez de hacerse en mayo, como siempre es habitual, por culpa del COVID y que a estas personas les ocupó el COVID principalmente su formación de especialista, se trasladan a terminar su especialidad en el mes de septiembre. También estamos inmersos en la captación de este talento para todas las especialidades y en especial para la atención primaria.